Más lo imaginé, quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando el cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor, no me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Ahora sí, no me escuchaba por acá, me escuchaba de afuera. ¡Gracias!